Todo indica que él va a tener que estar acá en el Perú a responder por el caso específicamente de Interoceánica, relacionado con el caso Odebrecht, donde el señor Barata ha informado, o lo ha delatado, diciendo que él le pidió 35 millones de dólares y que le dieron entre el 2005 y el 2010 toda esa cantidad de dinero a través del señor Weisman y a través de sus empresas, y esto hicieron una especie de triangulación, parte de la plata fue parar a Costa Rica y de ahí se compró, bueno, con ese dinero en Costa Rica pagaron las propiedades inmuebles de Surco y de La Molina y se cerró el circuito, digamos. Silvana Carrión, la procuradora ad hoc del caso Lavallato, ha mencionado que llega mañana, también ella recogió la información que se difundió la noche del día de ayer sobre la hora que estaría arribando al territorio peruano el exmandatario en vuelo comercial y sería a las 7 y 30 de la mañana, y ella dejó allí en el tintero la posibilidad de que la hora sea variada. Están en ese proceso de coordinación para que finalmente esto pueda darse ya de manera más breve posible. El ministro de Justicia, José Teo Alfaro, conversando con nosotros el día de ayer en el programa, sostuvo, en horas de la noche, sostuvo que no hay una fecha exacta y que tengamos cuidado con esto porque se va a dar, sí, en el más corto plazo mencionado, pero no se sabe con precisión si será mañana, domingo o en otro día posterior. Mientras tanto, sea domingo, lunes, martes, miércoles, cualquier otro día de la semana que llegue Alejandro Toledo, lo que va a enfrentar Toledo es inmediatamente la detención. Pero el proceso, ¿sobre qué exactamente es lo que tiene la Fiscalía como principal fortaleza para que pueda ratificar ese tema de la prisión preventiva y negarle el arresto o la variación de esa medida a favor del exmandatario? Sobre ese tema hablamos con Javier Aguirre, abogado penalista y que se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Éxitosa. Doctor Aguirre, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, señor Pedro Paredes, y a sus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Háblenos, por favor, del caso Toledo que conoce usted en estos momentos, de lo que va a enfrentar el expresidente en cuanto ya esté en territorio nacional. Bueno, como usted mismo ha hecho en la parte introductoria, no se sabe si es para mañana o probablemente el lunes o martes. Bueno, independientemente de la fecha, todo indica que él va a tener que estar acá en el Perú a responder por el caso específicamente de Interoceánica, relacionado con el caso Odebrecht, donde el señor Barata ha informado o lo ha delatado diciendo que él le pidió 35 millones de dólares y que le dieron entre 2005 y 2010 toda esa cantidad de dinero a través del señor Weisman y a través de sus empresas, y esto hicieron una especie de triangulación. Parte de la plata fue parar a Costa Rica y de ahí se compró, bueno, con ese dinero en Costa Rica pagaron las propiedades inmuebles de Surco y de La Molina y se cerró el circuito, digamos. Pero hay que tener cuidado ahí, porque lo que se va, como le decía al principio, lo que va a enfrentar él es específicamente el caso de Lava Jato en Brasil. ¡Exitosa! Poder sacar el Perú o Interoceánica. Claro, pero doctor Aguirre, toda esa ruta del dinero, de la coima, que usted nos acaba de recordar que había beneficiado a Alejandro Toledo, la defensa de Toledo sostiene que la plata nunca llegó a las manos del expresidente. Y eso nos dijo, por ejemplo, Roberto Su hace unas noches atrás, cuando conversamos aquí en Exitosa con él, y mencionó que la plata realmente se quedó con Maiman. Bueno, Maiman ya no está vivo y su versión quedó como escrito en piedra para la fiscalía. Si Maiman dijo que la plata fue para Toledo, pues así es. Ya no hay forma como él se le pueda contradecir. Pero la defensa... Claro, la defensa de Toledo dice, no, la plata nunca llegó a Toledo. Y eso lo vamos a demostrar. La plata se quedó con Maiman. ¿Cómo corroborar ello? Interesante la defensa de Alejandro Toledo en este caso, en concreto. Pero hay que recordar también lo siguiente. La fiscalía ha conseguido, sabiendo que el señor Maiman estaba enfermo con cáncer determinado y por cáncer se acogió a lo que se denomina la colaboración eficaz. Y para hacerlo muy sencillo, él ha mencionado ahí cómo fue la triangulación que hablé hace un momento. Obviamente son operaciones sofisticadas, desde cuentas entre bancos y todo lo demás. No voy a entrar en mucho detalle. Pero lo que logró la fiscalía fue la sentencia de colaboración eficaz. Ya. Que hasta tengo... Hasta ayer estaba en la duda si esa sentencia, porque es una especie de sentencia preliminar, había sido apelada. Tengo la información hasta donde sé que no ha sido apelada y por lo tanto la fiscalía va a usar ese testimonio mediante una sentencia de colaboración eficaz en el juicio oral. Y entonces, ese es un tema que la fiscalía seguramente en su estrategia lo usará en medida en lo que está planteando la defensa. Ya, pero, doctor Aguirre, en el tema de los dichos dados, que no son simples versiones, de las revelaciones dadas, de la declaración hecha por Barata y por Maiman en su momento como colaboradores eficaces, ¿esto necesita de una corroboración o el solo hecho de ser Jorge Barata, el solo hecho de ser Joseph Maiman fue suficiente para que la fiscalía diga no, lo que dicen es cierto y lo que Toledo dice es mentira? Eso justamente se debatirá en el juicio oral. Lo que usted acaba de mencionar es lo que se va a debatir, lo que está planteando la defensa del señor Toledo, que si bien es cierto una, para ellos, entre comillas, una delación y que eso está corroborado y luego eso está en una colaboración eficaz con una sentencia correspondiente, sin embargo, no dice para la defensa del señor Toledo que eso realmente llegó a manos directas de las cuentas del señor Alejandro Toledo. Ahora, ¿cuál es el...? Eso va a ser un debate interesante. En el momento de que se puede llorar. Y, doctor Aguirre, ¿y cuál es el peso que se da a los dichos por un colaborador eficaz? Recordemos, no solamente el tema Toledo, todo lo demás que se dijo sobre expresidentes y sobre el último expresidente, Pedro Castillo, que siempre la prensa terminaba conociendo que un colaborador eficaz, un aspirante colaborador eficaz, dijo eso, dijo lo otro y sobre lo dicho, ya la fiscalía comenzaba a actuar, a pedir medidas restrictivas sobre ciertos personajes. ¿Cuánto valor tiene lo que una persona dice? Solamente su palabra. No, pero en este caso, no basta la palabra, obviamente, pero en este caso en concreto ya hay, me estaba, le voy a dar un dato más adicional, no solamente es una sentencia de colaboración eficaz, Acepta ese micrófono, por favor. Sentencia de colaboración eficaz, sino también se ha formalizado, por decir la palabra más sencilla, en lo que se llama una prueba anticipada, en por qué, porque él iba a fallecer, y como ya se sabe, ya está fallecido. Entonces, dependerá de cómo ataca, pueden ser los términos así, en el litigio, en el juicio oral, la defensa de ese otro leo que ahorita nos está planteando, y cómo planteará eso, cómo contestará la fiscalía en ese momento. ¿Por qué? Porque la ley, mire, es interesante esta parte, la ley le permite a la fiscalía usar en su momento debido, si quiere utiliza parte o todo de esa colaboración eficaz vía una prueba anticipada. Eso es lo que seguramente la fiscalía va a esperar, cómo, digamos, contraataca la defensa para usar esa declaración que ya es una prueba anticipada en este caso. Ahora, ¿cuánto valor probatorio puede tener el sistema encontrado en Odebrecht? Cuando se hablaba, por ejemplo, de la caja 2, la famosa caja 2 de operaciones estructuradas y el sistema informático que se terminó obteniendo. ¿Se encontró, Sabio César, se encontró alguna corroboración de la transferencia de dinero, de la COIMAS, que llegaron no solamente para Alejandro Toledo, sino para todas otras ex-autoridades que se encuentran bajo este mismo sistema de investigación? No, pero ¿se refiere usted específicamente a Alejandro Toledo? En este caso, por ejemplo, de Toledo. En este sistema informático de Odebrecht, ¿Sabe usted si se encontró alguna corroboración? La información que manejamos a este momento es que Barata, en el año, bueno, finales del año 2016, en los procesos de la bajato en Brasil, él dio el detalle, entiendo cronológico, preciso, de cómo le pidieron la plata y cómo fue el proceso de entrega de esa plata a través del señor Maim. Entiendo que en esa información que debe existir y que está corroborada con la versión de Maim, está lo que va a usar la fiscalía en este caso. Entonces, por eso nuevamente le repito, ¿no? O sea, eso va a ser, de hecho, debatible en el juicio oral en este caso. Eso es lo que va a pasar. En el tema penal, el tema salud, ¿cuánto juega a favor del investigado para determinar si va tras las rejas o no? Porque la defensa de Alejandro Toledo ya comenzó a esbozar, primero, el tema de la edad, que está abordando los 80 años, segundo, que padece un problema oncológico de cáncer y de otras enfermedades que lo obligan a tomar hasta 15 pastillas al día. La defensa, por algo lo ha mencionado públicamente, por algo lo han soltado, no es una casualidad, suena a una estrategia mediática para presionar de forma indirecta al sistema de justicia peruano para que le varíen la condición carcelera. Ahora, me quedo en la parte estrictamente legal. Sí, es muy probable que la defensa utilice esos dos argumentos, ¿no? El tema de su edad, un hombre ya mayor, y el tema de que tiene unas enfermedades. No sabemos ahorita qué tipo de enfermedades, pero tiene una enfermedad. Para conseguir la variación de la prisión preventiva, que está vigente, para que tenga una detención domiciliaria. Claro. Y enfrente esta etapa intermedia, que todavía no estamos en secuestro oral. Eso es muy probable que lo planteen. Claro, por eso le digo, una cosa es lo que mediáticamente la defensa puede hacer, y otra cosa es la valoración de esa información o del examen, de repente, que le pueden hacer a Toledo, para que tomen en cuenta esa condición de salud y la puedan variar. Pero la justicia, cuando falla en torno a eso, ¿qué cosa evalúa exactamente? Mire, acabamos de plantear, conversando ahorita en este momento, es el planteamiento que haría la defensa en favor del señor Toledo, ¿de acuerdo? Que lo va a utilizar, ¿ah? Por algo lo ha lanzado. Imaginemos por un instante el escenario de la audiencia de prisión preventiva. Le pongo en este momento, hipotéticamente, en la condición del fiscal. El fiscal le va a contestar. Señor juez, acá vamos a escuchar a la defensa decir que es mayor de edad y que tiene enfermedades. Perfecto, y que toma tantas pastillas. Pero en el caso en concreto, el señor no enfrentó este proceso desde el principio, no se sujetó a la investigación y está demostrado pública y concretamente que él se fue a otro país para justamente no enfrentar todo el proceso de investigación. Él nunca se ha sujetado propiamente a la investigación. Y dos, estando en el extranjero, nos ha demostrado y es público conocimiento prácticamente con las maniobras legales que ha hecho para evitar su presencia aquí y enfrentar la investigación. Esos dos argumentos, señor juez, son suficientes para la conducta procesal del señor Toledo, que demostrarían que él no se sujetará a la investigación, que en este momento estamos en la etapa intermedia. Por lo tanto, mientras dura esta etapa intermedia, antes del juicio oral, manténgalo usted en prisión preventiva. Probablemente así va a contestar la Fiscalía y ese va a ser el debate y luego obviamente el juez ponderará cuál de los dos argumentos es suficiente para él, si dicta dictación domiciliaria o permanece en prisión preventiva. Reos en cárcel con enfermedad, hay cientos o miles en el país. Un ejemplo claro y emblemático es Alberto Fujimori, que tiene muchísimas visitas a clínicas y un problema oncológico también confirmado. Entonces, ¿el antecedente Fujimori podría jugar en contra a Toledo? Es probable, es muy probable que lo tenga en cuenta el juicio oral. Y el antecedente Kuczynski, porque también Kuczynski tenía un problema de salud por la cual terminó variándose la prisión preventiva por arresto domiciliario. Pero ahí hay un pequeño detalle en el caso del señor expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que él se sujetó desde el principio a la investigación fiscal, independientemente del tema de la edad, independientemente del tema de sus contingencias de salud. Esa es la gran diferencia. Por eso, dependerá de cómo va a ser el debate en la prisión preventiva en concreto, ¿no es cierto?, la variación de la prisión preventiva que seguramente solicitará la defensa del señor Toledo. Y la manera como es que Toledo se excusaba de venir al Perú, aduciendo de que aquí es un perseguido político, de que no hay las garantías procesales para que él pueda someterse a la investigación en el país, ¿podría ser utilizado como un argumento a favor suyo? Pero, ¿qué más, digamos, objetividad y hasta ahorita por lo menos imparcialidad de que se le ha traído a través de la extradición? O sea, un proceso que ha durado prácticamente 5 o 6 años. O sea, se ha respetado todo el procedimiento para traerlo acá. La solicitud del Perú hacia Estados Unidos y eso es prueba que hay una, por lo menos, una objetividad en su caso. Independientemente de que mencione que no hay garantías para él. Más garantías no puede ser que él haya sido traído respetando todo un procedimiento de extradición. Claro. Otro aspecto fundamental de la defensa de Toledo, cuando entrevistamos al doctor Roberto Su, del por qué no vino a dar la cara, porque la condición de profe de la justicia queda completamente demostrado. Sin embargo, dijo, cuando asevera de que no hay las garantías procesales para que venga al Perú, es lo dicho por el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, cuando él afirma de que está claramente demostrado de que Toledo cometió delito. Entonces, la afirmación, sin haberse profundizado en la investigación, ya es una violación del debido proceso para la defensa de Alejandro Toledo. Le contestaría de la siguiente manera. Es irrazonable su planteamiento, pero hay otro detalle que tener en cuenta. Un fiscal, cuando dirige una investigación, según nuestra ley procesal, su principal función es justamente pesquisar, investigar, analizar, para luego perseguir, denunciar y acusar. Y, por lo que usted me está mencionando, estamos hablando hace 6, 7 años de esto. El 2017. Estoy recordando este detalle del doctor Pablo Sánchez en ese momento. Lo ha dicho como fiscal ante los medios, entiendo. Entonces, esa es su posición. Luego ha sido el debate en la prisión preventiva de aquel momento, en enero o febrero del año 2017, algo recuerdo. 2018. Que adelantó, pero era su posición. Además, es la posición legal de un fiscal que debe hacer eso. Eso no implica que está violando una garantía procesal. Al contrario, es un argumento para usarlo en ese momento, en la prisión preventiva, que en ese momento el juzgado le dio la razón. En 10 minutos hemos visto cuál podría ser la defensa de Alejandro Toledo y lo que probablemente va a terminar planteando en el proceso. Sí, es lo más probable que va a pasar. Lo que usted me está preguntando, va a pasar eso. Va a plantear la variación de la prisión preventiva por la detención domiciliaria y eso va a ser su objetivo fundamental. Y además también escuchamos en la entrevista que hace una cadena internacional, él ya ha dicho, el señor Toledo mismo ha dicho, señor, quiero, como padre Pablo Cusisque, que me tengan en detención domiciliaria. Ese es su objetivo. Y que no lo maten a la casa. Y seguramente lo va a litigar con todos los argumentos que tengan a su favor. Doctor Javier Aguirre, muchas gracias por estar con nosotros. Señor, que te parezca muy amable y muy buenos días. Claro, gracias por estar con nosotros. Ha sido el abogado penalista Javier Aguirre conversando con nosotros sobre el tema que vamos a, sin duda alguna, abordar con mayor amplitud ya en cuanto Toledo esté aquí y conozcamos la estrategia y su defensa que muy probablemente vaya en la línea de la entrevista que hemos sostenido el día de hoy.